Por eso yo quiero hoy aquí reconocer el gran esfuerzo que ha hecho el municipio de Jalapa porque se ha centrado a generar acciones administrativas de austeridad y de eficiencia que permitan que mayores recursos lleguen a la población a través de obras y servicios y menos recursos se queden en los esquemas y procesos administrativos. Eso habla del compromiso del Ayuntamiento y sin lugar a dudas esto tendrá que tener como lo marcan las fórmulas de asignación tanto de las participaciones como de Jalapa 033 bonanzas y premios en términos de transferencia futura.